Listo, ahí ya puede jalar. Vamos a ver el Black Row. Listo, trae accesorios, ¿no? Entonces vamos a ver qué trae. La tradicional cinta que muestra si es nuevo o no. Listo, esto es como la, toda la parte de los, es mal en línea porque ya no lo trae, listo. Así se ve. Fantástico. Y muestra la entrada del puerto. Y tiene entrada de audífonos, efectivamente. Incluimos un sticker que se puede quitar también. Simplemente es un sticker que te explica cómo... La tradicional llave que no se puede perder. También explica que la batería no es removible, pues que la carga... Trae ahí el bumper o no? Fantástico. Un bumper. Para todos los que suelen dejarlo caer. Ah, y también el protector. Buenísimo, buenísimo. Bumper y protector, señores. Y aquí está carga rápida. El adaptador de USB. Antigua USB-C. Tiene audífonos. Aquí vemos... Se ven interesantes la calidad y demás. Listo. Van a encontrar aquí el vidro templado. Las siliconas para cambiarlo dependiendo del tamaño. Puedes ponerlo pues para proteger. Realmente esto es muy bueno porque es muy delgado. Y el cable de USB a USB-C. Podemos prenderlo. De ninguna forma el diseño del táctil pues del dispositivo. Van a encontrar también esta... En este escuchecito la llavecita. Es como la llavecita especial para poder sacar pues la... Y así se ve la pantalla. Y la SIM card. Fantástica. Y aquí finalmente van a encontrar... Al fondo de la caja para audífonos, manos libres.